Cuando esta vara esté perfecta, estoy seguro que esto es lo que va a pasar. Cuando esta vara esté perfecta, que ya usted tenga esto montado en 3 segundos y nada más haga, es más, lo tenga ya vía inalámbrico. Seguir a la luz. Que haga así, pic, pay, y todo levante. O mama la internet. No, se acabó la cuarentena, volvemos al bar. Entonces tenemos que ir al bar. Vea lo que va a pasar, pájeres. Entonces vamos a tener que ir al bar a montar todo este despiche y además con público en vivo, ¿verdad? Porque esto no crean que aquí va a quedar. O sea, aquí lo que sigue es un híbrido entre bar y transmisión en vivo. Uy, sí, va a ser complicado. No sé cómo va a lidiar. ¿Sabes qué me preocupa? El tema de hardware. Digamos, yo sé que me tocaría ir más temprano, habrá que hacer más pruebas. El problema más doloroso va a ser rezar de que el hardware funcione. Que funcione todo. De que la compu no se funda, que no se queme esta grabadora, que las cámaras. No, no, pero lo que podemos hacer es que yo tengo una computadora que nos puede servir perfectamente para no tener que estar transportando la suya. Sí. Una adicional. Me agrada. Esa idea me agrada, ma. Estamos en la oficina de... O sea, estamos en la misma casa que es aquí en los confines de Santo Domingo, pero decidí mudar toda la sesión pues para arriba. Entonces estamos en el segundo piso, al lado de la recámara en la que se duerme y no se folla. Y aquí en la oficina, que tampoco se folla porque luego se siente incómodo pere sentándose aquí en la silla. Me harté de tener toda la sala hecho un desorden. Entonces dije, va pa'l carajo. Me voy a dejar todo ahí tirado. Me voy a acomodar la sala. Me harta tener la sala hecho un despelote. Voy a montar todo el set aquí. Espero que vos dos seas del tipo de folladores que utilizan el cuarto. Es que yo sí conozco gente que tiene esta costumbre de que le cuadra coger por toda la puta casa. Ah, no. Sí, sí. Complejo de procesión. Yo tenía una novia que me contaba que cogía por toda la casa con el novio. Suave. Repitamos. Es un chiste de infidelidad. No, mentira. Sí, sí. Yo me sentí un poco... Con el exnovio. Y quería un abrazo. Obviamente con el exnovio. Cogía por... Dice que al madre le cuadraba coger por toda la casa. Y yo decía... Yo tenía dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué putas me cuenta esto? Y segunda pregunta era, ¿por qué por toda la casa, madre? O sea, entonces como que le cuadraba la cocina, madre. Y le cuadraba la sala de la lavadora, güabón. Hay gente que tiene unos fetiches raros con las lavadoras, ¿verdad? Exacto, madre. Entonces yo, por lo menos yo soy un madre que no puedo follar si no es en la habitación. O sea, es que hay personas que tienen esta nota de que es la adrenalina de coger en lugares públicos, madre. ¿Conoces gente así? Sí. ¿O sos de esas personas? No, 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 no. ¿Pero lo fuiste en algún momento de tu vida? Una vez traté de bornicar en una playa. En el Caribe. Sí. Y hasta los primeros cinco minutos fueron súper incómodos. ¿Por qué? Uno está con esa paranoia, ¿verdad? Que va a venir algo. Hay alguien... Sí, güabón. Un cangrejo, ¿verdad? Sí, madre, uno trata de coger tranquilo en la playa y está una rueda de gente diciendo que va a llamar a la policía, madre. Sí, 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 hija de putas, madre. Es una mierda, madre. Qué puta bélica de estar. O uno tratando de follar y a la par resulta que hay unos narcos que están haciendo un trato ahí porque hay una lancha que se está yendo de noche, madre, por mar, ahí para no sé dónde. Entonces eso es una puta mierda que uno no tiene. Y ya se ponen así como, ay, que le voy a disparar y quedar que sea de aquí. Le voy a disparar porque nos va a ir a delatar, hija de putas. Y yo, no, madre, ustedes son los que se están cagando en todo. El plomo y la vara y uno, no, por favor, no, no dispare, señor. Pero una vez me pasó, madre, que yo estuve, yo no sé cuántas horas con un hijo de puta cangrejo en la pantaloneta. Y el cangrejo me perdonó la vida, madre. Eso fue en Puerto Viejo. Y todo lo que recuerdo es que cuando llegué a la casa. El cangrejo dijo, soy tu llavero ahora. Yo creo que pensó eso, dijo. Llegaron las llaves. Soy el llavero de ese chunchero, dice. Porque me quito la pantaloneta y sale el cangrejo. Yo, este madre me perdonó la vida. O sea, este madre pudo haberme pinchado en cualquier momento y no lo hizo. O pudo haber buscado refugio en su ano. Uy, peor, sí, como Ant-Man con Thanos, ¿verdad? Que todo el mundo estaba esperando que Ant-Man se le metiera en el culo a Thanos para matarlo y destruirlo. Hablando de intimidades masculinas, madre, fui a la americana. Mi única salida social de toda la semana. Ir a una americana que está ahí en Belén. Que no es americana, sino que es un outlet que trae putadas de... Que quedan ahí, ¿verdad? Yo estoy casi seguro, Medina, que esas americanas a las que usted va no existen. O sea, yo ya estoy... Todas las evidencias apuntan a que esas americanas... Que usted manda a traer las varas por Amazon y por alguna enferma razón... Por un fetiche. Dice que la compró en la americana y que le costó baratísima. Y eso no es cierto, madre. Ah, ya, sí, 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 tengo como los que... Si alguien quiere venir a escarbar la basura de Medina y a ver si saca la... Si logra sacar las cajas de Amazon, por favor, le toma fotos y... Soy lo contrario al ostentoso que quiere comprar varas y ostentar que tiene mucha plata. Yo más bien quiero ostentar que no tengo. Entonces yo más bien compro las varas en Amazon carísimas, pero luego digo que fui a una americanita y traje las varas ahí. En una super oferta ahí, a la mano de Dios. Lo cual sería muy tico de tu parte, ¿verdad? Porque has visto que las... Yo no sé cómo... ¿Por qué la gente es tan rara, madre? Yo una vez, este... Me encuentro una compa en un chino y entonces me dice que está viviendo ahí en un restaurante chino. Restaurante chino. Y me dice que no tiene relevancia la historia. Nada más... Yo iba a recoger un pedido y entonces me encuentro en la compa. Y entonces me dice, ah, sí, yo estoy viviendo aquí en unos apartamentos que... En una urbanización que está aquí cerca, a los 200 metros. Yo, ah, sí, una que tiene un portón terracota grande, muy grande. Ajá. Y la madre como que se enojó porque yo dije que era un portón grande. O sea, que era un terreno muy grande. Y era toda la urbanización está cercada y es un terreno grande. No, grande, ¿por qué grande, grande? No es tan grande. ¿No has notado eso? De que dice como... Un regalo. Es que mi tía me dio un regalo. No es un regalo, es un cariñito. Lo de grande no... Es la empleada. No, no es la empleada. Es la señora que limpia. La empleada tiene en los ricos. ¿De que me digan, no es tan grande? No, nunca. Pero digamos con lo de, digamos, esto, 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 sí, sí, es la humildad. La humildad. Qué barato. Acá lo que pasa es que, por ejemplo... Bueno, ¿qué compraste? ¿La fucking americana? Madre, no te lo vas a creer. Ay, madre, yo quiero de eso. Madre, ¿cuánto te costó? Ojo, 8 mil pesos. No, weón. Una mierda que... Esto es carísimo en Estados Unidos, madre. Sí, yo sé. Esta es la icónica... Vamos a poner la escena. Es que ahora tenemos escenas, ¿vos sabías? Ah, sí, o sea, yo estaba... Ahora estabas hablando vos. Con razón, yo me sentí un poco de maría. Ahí dice Pérez. ¿Ves? Entonces ahora tenemos lo último en tecnología. ¿Y cómo manejo eso yo, ma? Lo manejo aquí con esto. ¡Guau! ¿Y eso lo compraste en la americana? No, eso ya estaba aquí. Ya lo tenía yo desde acá. Bueno, pero pongámoslo aquí enfrente para que... A ver si lo podemos ver. Esto, damas y caballeros, que ustedes ven ahí, es un producto carísimo en Estados Unidos que es una afeitadora íntima para caballeros de la marca Manscaped. Es una afeitadora china. Entonces, en la fábrica donde fabrican esas afeitadoras... Que no es china. Fabrican también vibradores. Entonces, digamos... Bueno, eso sí. Los maes agarren y toda la parte de abajo, que es el... Ven, esa parte de abajo... Ni suena. ...es el motor y entonces eso se... En la parte de arriba se le desmonta. O sea, la misma fábrica fabrica la parte de abajo. Exactamente. ¡Ah! Nada más le da vuelta y le pone abajo unos huevos. Usan el mismo machote, exacto. Ok. Y nada más le tapan la rasuradora. Quitan la parte de las navajas. Obvio, es peligroso. Ajá. Le ponen ahí la sección de las baterías. Y el botoncito de encender está en el mismo lugar y todo. Por eso queda... Claro, claro. Ah, bueno. Y el conector no lo trae, ¿verdad? Porque este más bien es para conectar. Maes. Mira. Y es USB. Ojo, maes. Ojo. Para que se vaya de jupa. Venía con su cablecito. ¡Ay, maes! Es recargable, maes. Y es USB, maes. Es USB. Vea qué maravilla, ¿verdad? Por 8 mil pesos y por no tener vergüenza de decirle al mundo, voy a comprarme esa afeitadora de pelotas. Exacto. Sí. Vea, viene con varas de seguridad por si acaso. Para que... Quiero mis pelotas en la 2. Sí, quiero mis pelotas o en la 1 o en la 2 o en la 0. En la 0... Porque hay 0 también. Sí, pero el acero es como, o sea, la rugosidad del escrotado. Ah, sí, tienes razón. Es peligroso. Deja ahí árboles en el camino. Sí, ve. Ahí ya colocado. Oiga, pero... Ma, yo quiero... Yo quiero es... Véndame esa. ¿Ya la uso? No, mentira. No hay que ver, ma. Es como de las... Ma, a usted no le pasa... No conoce gente así que le... Andate de jupa. Que usted compra algo y le dice, ma, véndamelo. Sí, claro. Todo el mundo me pasa queriendo comprar las cosas que consiguen las americanas. Sí, sí. Me dice el muchacho que está ahí. Obviamente siempre hago amistad, ¿verdad? Que había otra caja por ahí. Solo que esa sí trae el cable, pero no trae el acondicionador. El acondicionador. Y le hago yo, ma. ¿Sabe qué, ma? Arrímele dos rojos más. Y déme la que tiene el cable y déme el acondicionador también. Hacemos nada más el switch en las cajas, como mierda. Y él mami dice, sí, sí, la verdad. Pero es descaradamente una... Entonces me he traído... Un acondicionador de pelos de huevos. No, 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 no. Es una cremita para la humedad, damas y caballeros. Vea, dice... Me encanta lo que dice. Dice... Ball deodorant. Y abajo dice... Crop presenter. No, preserver. Oiga, pero qué bonito... Qué bonita la razón. No me la acerque mucho. Madre, le quedan oliendo los huevos a... A hombre. A hombre fresco y listo para la noche. Interesante. Estoy fresco y listo para la noche. Muy bien, muy bien. Qué interesante el cuidado de los huevos. Toda una industria. Y todo por salir y ahí tomando todos los riesgos de... No, más bien los cuidados de la cuarentena. Bueno, este... Eso fue la sección que teníamos preparada llamada la rasuradora de huevos. Huevos felices. Esto fue una audición para los infomerciales. Esos que pasan a la una de la mañana en cable. Esto fue nuestra audición. Qué más honestidad que esto que acaban ustedes de ver. Para una rasuradora... O sea, si yo les puedo vender a ustedes una rasuradora de huevos, les podemos vender. Dice Juan y Gretel, los bilches, a cuatro programas de La Paja 100. Es cierto. Hoy es La Paja 96. Hoy es La Paja 96. Sí. Es el 69 de los disléxicos. Ajá. Muy bien. Este... A mí una vez me callaron. El próximo programa no se realizan los codos, sino el escroto. Eso es en referencia... ¿Esto es crimen? Yo creo que esta crema acondicionadora sirve para los codos también. Pues si sirve para las pelotas, ¿cómo no va a servir para los codos? Wow, wow, wow. Claro que funciona, hombre. O sea, me extraña. Mire qué calidad, ma. Estoy demasiado feliz porque esto no se encuentra en el país, ma. Definitivamente. Solo me falta, pues... Que no tenemos cultura de... Poderlo utilizar. ¿Qué más dice ahí? Te cuidas la alimentación y los codos, pero ¿acaso te cuidas el escroto? Más es... O más bien, mira ese escroto. Ese es el comercial, ma. Mira ese escroto. Mira la suavidad de ese escroto. Pero otra vez, estamos en la carne asada. En la carne asada. Yo soy el ma que está cocinando y soy el annoying. El annoying que está... ¿Quién quiere más chorizos? ¿Quién quiere más esto? O sea, tu carne está un poco rugosa, pero tu escroto está súper suave. Entonces eres diabético, ¿verdad? Entonces no te doy nada con azúcar. Pero, oye, te estoy viendo con los codos resecos, pero no te he visto el escroto. Anda, saca, saca, a verle el escroto porque está demasiado reseco. ¿Qué te parece si te pones un poco de Manscaip? Porque es en inglés mexicano. Manscaip. 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 Qué extraño. Lo anduve siempre afuera. Mira, no me lo había guardado. Vieron, con razón está tan reseco, le ha dado el sol todo el día. Recuerden, esto es la paja nocturna vía Zoom. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen para participar de la paja nocturna? Bueno, muy sencillo. Ustedes durante toda la semana están viendo un anuncio que está colgado en nuestra página, que tiene además una de las paja noticias. Le hacen clic a ese anuncio y se van a encontrar un enlace que les va a llevar a un formulario que ustedes llenan ese formulario y mágica, después de pagar obviamente, le adjuntan el pantallazo con el pago, llenan el formulario, le dan enviar y mágicamente les llega al correo los accesos de esta reunión de Zoom. ¿Y los accesos para esta? Y para esta también. Para todas, para esta, para esta, para... Todavía no. Oiga, qué bonito que quedó, ma, eh. Me gusta, me gusta. Puta madre, cómo costó. Esto es una buena señal, ma. Esto quiere decir que ya la cuarentena la termina en la otra semana, ma. ¿Se cree? Sí, de que se acabe pronto este mierdero que tenemos acá. Bueno, hablando de mierderos, ¿te parece si arrancamos ya de una vez? Me parece. Sí. Lémosle, lémosle, lémosle. Pero antes de arrancar. Antes de arrancar con el programa de hoy. Sírvase el presente informativo. ¡Viva! ¡Viva! Actividades turísticas no pagarán IVA hasta el 2021. Las actividades del turismo se libraron de IVA por la pandemia. Desgraciadamente también se libraron de clientes por la pandemia. Franklin Chang impulsa plan gratuito para incentivar a colegiales a que comiencen carreras en ciencia y tecnología. Con eso el científico especialista en plasma espera que le hagan un androide más bonito en el museo de los niños y no ese adefesio y hondo que tiene. Es cierto, es espantoso, ma. ¿Has visto de Carmen Lira, ma? De Carmen Lira ni siquiera usa las manos para levantarse. Se levanta horriblemente como Terminator del del 85, ma. Parece a Tío Lagarto. Yo creo que le achacan el pasado comunista a Carmen Lira y por eso le hicieron esa mierda. ¡En fin! Denuncian a tres miembros de seguridad del BCR por agredir verbalmente a pareja de homosexuales que pasaban frente a la sede de Barrio Escalante. La ironía, un banco famoso por cogerse a todos sus clientes, ya sean hombres o mujeres, es denunciado por homofóbico. Y el BCR respondió diciendo que ya han separado los tres efectivos de seguridad, los cuales son subcontratados por otra empresa, pero no quisieron ahondar sobre cuál empresa porque pues ya todos sabemos la historia del BCR y las subcontrataciones. El BCR se defendió diciendo, seremos usureros, plateros, ofreceremos pésima seguridad cibernética a nuestros clientes y financiamos estafas como la compra del cemento chino de Juan Carlos Bolaños, pero homofóbicos jamás. Expresidente Barack Obama dice que Trump trata a la presidencia como un reality show. El presidente Trump le dijo a Obama, estás despedido. You are fired. Hace un año cayó el meteorito de aguas arcas y era del tamaño de una lavadora. Un tamaño necio. En fin, fabricantes de lavadoras no se mostraron interesadas en patrocinar caídas de meteoritos y menos las marcas de tractores pues no quieren que relacionen su producto con la piedra. Maluma cierra su cuenta de Instagram por rabietita. El reguetonero se mostró molesto cuando el jugador Neymar celebró el pase a la final de su equipo con su canción y su antigua novia Natalia Barulik. Y fíjate, mujer. Se insta a Neymar y a su novia que suban todo tipo de videos incluyendo un sex tape explícito con todos sus discos de Maluma a ver si así cierra toda su carrera. Un ciclista casi le pedalea en la cara a un chofer de bus que estuvo a punto de atropellarlo. El molesto ciclista se bajó de su portón y cerró el autobús a tuazos, lo cual es un movimiento que no se permite ni en ciclismo ni en artes marciales mixtas. Gente sumamente molesta porque el ciclista no usaba mascarilla mientras busca agredir al chofer. Hay protocolos que se tienen que respetar. El motociclista que atropelló a tráfico y andaba sin licencia es detenido. El motociclista le cantó al tráfico la canción de Toledo, ¿por qué me para? Un saludo a todos los motociclistas que escuchan La Paja. Mujer sancarleña espera una buena oferta para vender su meteorito. Espero no menos de 100 dólares por gramo, dijo la mujer de Aguas Arcas. Ella es la única que obtuvo certificación de que su piedra de kilo y medio y que cayó el año pasado en su patio en San Carlos proviene del espacio. Gracias a esta certificación es la única persona en el país que puede decir legalmente y públicamente que vende piedra por gramo. Sujeto se muestra molesto por chiste de los nombres descartados de la película que hará Erna Jiménez en Netflix publicado en el episodio 95 de La Paja Nocturna. Un seguidor del podcast mandó un correo donde comparó la basura que es esta producción de este programa con la calidad de las producciones de Jiménez, como si no lo supiéramos. Además, hurrayó el éxito logrado por Jiménez en contraposición a nuestro podcast artesanal, lo cual nos hizo llorar mucho y hacer un examen de conciencia sobre la importancia de hacer todo nuevo, a saber volver a nacer pero en una familia acomodada, ir al extranjero a estudiar cine y audiovisuales y tener mil patrocinadores para comprar equipo de primera y no tirarle cerveza a la única mixer análoga que tenemos. A partir de este sábado 22 de agosto, la humanidad habrá consumido todos los recursos naturales de la tierra que la tierra puede generar en un año. Esta es una nueva deuda que desde ya se reó y se las arregló para echarle la culpa al gobierno de Carlos y el PAC. La Paja Nocturna Y esto es La Paja Nocturna Pipipipital, antes de dormir Con Pablo Pérez Y Javier Medina Humor inteligente para público inteligente Sí, una de dos. La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países Eh, no es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipital antes de oración y el mundo entero y el mundo entero o guau o guau muchísimas gracias pájeres nosotros somos la paja nocturna yo soy pablo pérez uno de los santos locutores tartamudos de la internet conmigo es el señor javier medina y estamos desde en directo desde santo domingo de heredia desde santo domingo de heredia la sede de los apagones porque esta semana se ha ido la luz de una manera que ni te ni me imagino de hecho esa es la razón y aquí de una manera y aquí me justifico que saliera el episodio de la paja hasta el viernes porque madre lo tenía desde el miércoles pero hubo cada apagón que no había manera porque se iba para la mierda el internet se iba una manera de subirlo y se pasaba yendo a cada rato entonces tuve que mantener todo el equipo apagado porque no quería que se me quemara vos entendés eso ahora si hay picos constantes de verdad sí y piquitos constantes cuando hay piquitos no le pone una de las mal llamadas baterías a las que hablamos verdad perdón de sí de las ups sí yo tengo pero pero como que como que ya le va ya murió la batería y tiene que cambiarse sí 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 tengo que hacer otras inversiones damas y caballeros yo creo que es hora de que hablemos del elefante en la sala y es toda la 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 molestia que en algunos sectores de la población de internet en este caso pongámosle pongámosle nombre y apellido facebook porque en instagram no pasa qué pasó en facebook pues resulta que en facebook así como en nuestros respectivos correos hemos recibido mensajes de odio de los hernan lovers no no me di y todo por el chiste tan inocente lindo y bonito de los nombres tentativos de su producción de netflix eso hace que explote la la gama el el ejército de soldadillos y nadie nos felicitó por el por el hermoso la pieza eso eso es una pieza de joyería may es una hay raid como era el hay raid hay no me me cago en hay shit on i right of over over the cooking pot hay hay raid así o verte como hay raid por recooking bowl no sé no sé cuál sería la versión de cooking pot yo prefiero que esté lo más lo más malo posible entonces bueno ese pero ese chiste era una joya exacto y ya eso y ocasionó que se enojara de nuevo la gente con los clásicos comentarios que siempre nos hacen que ya son comentarios que ya necesitan ir renovando porque necesitan un toquecito más de y que pero que fue que dijeron o sea como que dijeron perdedores el legítimo serruchos el legítimo o utilizan el clásico eso es lo malo con tiquicia que se ruchan el piso de las personas que están haciendo ahí levantando granito tras granito de arena dándole un nombre al país en el extranjero complejo keylor yo le llamo el complejo keylor esa mierda y nunca faltan los chismosillos que siempre escriben para decir ustedes tienen un problema porque lo que quieren es chismear no tenemos un problema con el madre para nada no de hecho yo me alegro mucho que haya que haya que dirige una cinta en netflix que él no va a que no va a actuar actuar no mentira mentira no 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 pero sí sí madre sí súper chiva y lo felicito y toda la vara pero le vamos a seguir haciendo chistes sorry porque así es número uno yo no sé qué es la mierda de que aparentemente es el nuevo tema tabú puedes hablar de iglesia puedes hacer chistes de la negrita madre te acuerdas cuando yo hablé de lo de la negrita en cartago voladora cuando la sacaron en avioneta y empiezo yo yo soy la negrita voladora acabo con el virus eso era súper hereje y súper hijueputa y para eso todo mundo es que bueno chiste sobre nán el mismo madre que escribió el qué bueno por ese porque lo investigue empieza y hace mamá mamá qué mierda porque necesitan estar haciendo humor de ese y yo no te ofendiste por el de la negrita de cartago pero resulta que si tiras sos un hipócrita de la no 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 es que de otra religión o sea la religión de la religión del hernanismo el hernanismo sí 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 no eso entonces quería aclarar esto rápido y además hey hey no 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 es es súper innecesario es súper innecesario estar haciendo chistes de hernan o sea dejémonos de hablar es súper innecesario pero es tan divertido divertido y ver a la gente enojándose yo tengo esta teoría si hemos hecho chistes mil veces de pelando el ojo que casi lo mencionamos una vez al 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 una vez por programa que es el programa y nunca la vez pasada no lo mencionamos nunca he visto a nadie diciendo qué problema tienen con pelando el ojo lo que tienen es que están mordidos porque ellos están en radio ustedes no porque ustedes estaban en radio pero como perdedores que son verdad nunca escuchado eso hemos hecho chistes de montoya e imitado a montoya y nunca escuchado usted tiene algún problema con montoya no imito a montoya alan me imita a mí lo hace pésimo pero me imita trata me emputo yo con alan por eso no no pero lo hizo bien una vez verdad creo que lo hizo no sé yo hace poco lo vi en el podcast de buga y en el de química cómica y lo hizo bien ahí me ahí ahí fue oiga lo tengo que ver entonces y luego armarle una bronca a la hijueputa por andar el 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 vos te acuerdas en mundo loco una vez que hay un open mic en mundo loco cuando todavía podemos presentarnos en vivo y y salió la yo hice una improvisada que era como de como un chiste lo contarían varios comediantes nacionales ajá y que era legítimo chiste porque la gallina cruzó la calle pero como lo contaría montoya como lo contaría perrillo como lo contaría pérez verdad entonces y luego bueno eso es bueno y luego divertido para hacerlo ahí pero no se puede hacer acá es como más en el bar porque se escucha a la gente totalmente totalmente entonces luego brinco cómo lo haría choché claro cómo lo haría renzo rímolo ajá cómo lo diría hernán verdad con choché con renzo allá fans de renzo igual cierro con cómo haría el chiste porque cruzó la gallina la calle hernán y hay una tensión en el hijueputa ambiente no hombre más eso es peor que decir una blasfemia sobre jesucristo aparentemente es tema tabú y ahora que sé eso pues adivinen que voy a hacer todavía más chistes porque no hay tema tocable y me parece una hipocresía que resulta me quieran poner un tema intocable entonces kiss my ass esa es la respuesta oficial yo no a mí a mí no me urge hacer chistes de hernán digamos es que pero es que vos ya tuviste tu amenaza de muerte ay sí sí yo quiero una pero ya encontré la manera pero es que ya montoya orinó sobre hernán sí sí yo sé ya lo dejo mío ya ya ese madre orinó sobre eso madre si usted si usted se pone a torear a que hernán le conteste madre van a decir que usted van a decir que le está copiando a montoya madre sí además no creo que hernán ahora con esta vara de netflix tenga tiempo de ponerse a buscar en su buzón de correos un correo mío sí para decir verdad entonces porque me invitaste a tu podcast pero si alguna cosa así mío encuentra como dos lo peor entonces que cuando el madre sacó cuando sacó esa vara de que entonces porque me me pediste por qué me pediste invitar que te que me abrieras el show yo creo que todos los comediantes en este momento fueron como mejor ya no hago más chistes sí con permiso yo por eso yo dije yo de una vez dije madre yo le míos tiene dos para que sepan yo tengo uno cuando lo invité al pecado permanece y me dio respuesta no 2014 todos los comediantes de este país tenemos un correo así le hemos enviado a hernán jiménez un correo diciéndole que o que lo felicitamos que qué buen o sea pasándole la lengua en las bolas o pidiéndole que si podemos abrir el show y no lo juzgo todos ahora no lo juzgo porque yo ignoré a uno hay dos tipos de comediantes en este país los que lo aceptan y los que no lo aceptan los que ustedes escuchan diciendo madre no yo nunca le enviado un correo picha ese maestro sí se lo envió me mandó cinco mandó cinco es más te lo digo encima lo de la porque la gallina cruzó la calle yo le conté esa historia a renzo rímolo porque renzo rímolo hemos trabajado juntos coincidimos en dos dos cortometrajes como actores y renzo me contrató para una vara que un comercial que le iba a grabar con warner rojas para un evento no me acuerdo que era que era warner brothers warner rojas el que escaló eléveres sí sí entonces justamente esa vez que grabamos esa vez yo le hice la imitación de renzo a renzo ajá sabe cuál fue la respuesta de renzo eso fue todo sí pero uno imita hernán y mayor de troya y lo peor esto es que el mani se da cuenta y si y ahora la pregunta del millón tenemos algún problema personal vos te acordás en el louis ck cuando louis ck dijo lo de que él escuchaba a los fans de los de los red sox o más bien los de los chicago los chicago cops que hayan la bronca contra los red sox liga y zapris ajá todos los de chicago decían hay hey the red sox y todo el ck responde pero qué te hicieron para odiarlos o sea exacto abusaron de toda tu familia mientras vos estabas viendo chupándote el dedo una cosa haciendo que dice ck y que encima la respuesta es que es una respuesta súper light verdad para lo que hicieron entonces odio para qué y animosidad que qué putas cero no 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 pero pero si vamos a seguir haciendo chistes porque y dejémonos de horas o sea tal vez para finalizar con la gente que le cuadra a jiménez y yo no tengo ningún problema yo le compré el show hay que esa paso no 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 me hable más no me hable más poquín boomer el porque se hace el chiste porque no sale el ojete a hacerlo punto exacto porque hay gente que quiere debatir y porque tienen que hacer porque salió la opción y nos dio la gana punto y así como nos da la gana hacer un chiste pelando el ojo y uno de porción son y uno de perrillo y uno de del bcr y uno de juan carlos bolaños y uno de charly y luego uno del frente amplio por por lo mismo exactamente punto fin de la historia ya entonces quiz mayas y bendiciones amén la paja nocturna no damos gracia apenas entretenemos pero como acompañamos may yo me tengo que ir a las 10 qué bueno está marino escuchan los bilches porque le puedo subir más ok no no súbale no 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 esto se hace que cuidar a ella gretel estrenando feina y yo a quien me la llevaron al saloncito de belleza para el día de la madre a quien a quien acabamos de saltar un problema familiar ahí porque porque ya gretel de fijo y tal está diciendo a veces ellos no notaron y vos no y pérez está ciego prácticamente no ve una mierda y él sí lo notó perdón ahí don jorge bueno este usuario en youtube que se llama m r w 40 ponerte un nombre mister w 40 suena nombre de producto corta le corta le corta le mejor producto de la ubicación de es diferente maestro si yo sé el el creo que le falta una t no para hacer para hacer creo que le falta bueno entonces corta le casi producto de lubricación esto es de semi lubricación dice solo solo leo algo que dice sí pero hendrix usaba guitarra de gente normal sólo le daba vuelta y yo quise yo quise yo quise compartir este comentario de youtube porque no se porque me agrada el uso del lenguaje de este caballero o dama no sabemos qué es bueno me imagino que mister verdad pues mr mr w 40 aparentemente nosotros los zurdos entonces no somos gente normal wow yo me metí en tantos problemas por el por la no escogencia correcta de ese tipo de palabras sí lo sé porque ahora resulta que dice guitarra de gente normal entonces yo no soy persona normal entonces mister w 40 que soy yo una defesio una aberración ya superamos esas etapas el aparte de de zurdos hace años que 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 desapareció ma entonces yo quiero que este tema pida disculpas la próxima vez puta no me invitaron a esa fiesta pero usted no es zurdo lo excluimos no pero es que es una aparte y es algo como que hay una separación de y no sé pero pero un separativismo sí pero no es que actitudes como estas pueden hacer un separatismo actitudes de andar diciendo gente normal versus zurdos es lo que lo que lo que puede hacer que vuelvan estas estas conductas discriminatorias si separa yo sé ya hemos tirado demasiadas varas sobre pinga y huevos en la primera sección ya no podemos seguir con varas de pinga no pero ahora va la cultura yo creo madre nosotros hablamos mucho de pinga y poco de clítoris vamos a tener que empezar a decir clítoris pero ya mencíamos clítoris pero solo una vez cuántos clítoris por cuántas pingas ah bueno sí ahí habría que hacerlo entonces bueno no puede ser balanceado tiene que ser más clítoris que pinga exactamente si este programa lo escucharan feministas estarían muy enojadas sí pero ya dejemos ese tema por ahí porque ya veo por dónde va y me preocupa un poco mejor le damos la siguiente ya de la carta de verdad esta nos escribe K Hernández yo quiero polémica yo quiero polémica uy no mejor no sí pero esa no esa no yo quiero polémica con gente con la que yo sé que puedo ganar ¿me explico? ok pero es que en fin sí K Hernández K Hernández K que me imagino que es Carla o Katerin o Kateriarca o tantos nombres Katerina Catalina pero es K ok hola pajeros un saludo soy una fiel escucha desde los tiempos de Radio 915 a diferencia además de un carajillo que empezó a oírlos este año y se cree máster en historia de su trabajo ey 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 K K K o sea por favor no tratemos mal si ellos pagan tienen derecho exacto o sea eso es lo que le iba a decir no 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 seamos como los fans de Tul no seamos como los tulecas verdad o sea no es que yo soy viejo verdad aquí es como el universo Marvel verdad algunos son de la época del cómic otros empezaron con las películas verdad bienvenidos todos verdad de los más viejos hasta los más nuevos y los que están aquí por Zoom tienen tienen derecho a a decir que son expertos y y tienen derecho a todo o sea ustedes tienen derecho a todo sí sí entonces bueno ella ella está orgullosa de ser de las de las de la vieja guardia está bien y y te lo agradecemos ajá sí sí ustedes son los mejores por su veteranía y por su que dicha que me pasé la por su veteranía y por su contenido que siempre es fresco y original ah muy bien fresco como me quedan las bolas después de Manscaped ah no perdón eh ya digamos esa sería la parte que pondrían en el en el anuncio ya después de las 12 cuando ya se acabó la censura sí dice bueno sigue acá han salido saldrán copias de ustedes pero nunca serán como ustedes mejores sí siempre salen mejores ya se ha hablado de eso en el eslogan y todo así que continúen y cero caso a ese montón de bombetas que no saben nada de su trabajo y su humor y se ponen a opinar solo por un clip que vieron por ahí ya me puse paranoico yo wow es que yo no sé cuántos es puta que pase sus comentarios porque ahora ya ni sé en fin esta cuarentena me ha puesto a pensar sobre todas las medidas sanitarias que hemos tenido que cumplir muchos y que hemos cumplido al pie de la letra desgraciadamente ha habido muchos covidiotas hashtag covidiotas dice que no le han no lo han hecho y con sus fiestas y reunioncitas a escondidas siguen propagando el virus haciendo que los que si hemos sido obedientes y hemos acatado todos nos sintamos impotentes y frustrados de que nuestros sacrificios sin ver a familiares y amigos no haya valido la pena o no haya valido nada si ahora que hay esperanza de una vacuna ya sea con los rusos o con los caballos que experimentan en la UCR eso es pésimamente redactado pero bueno y para darnos algún aliciente yo pienso que de la misma manera que se le da un título a los que se gradúan en una carrera o como cuando se nos da la licencia luego de pasar la prueba de manejo que a los que hemos cumplido con todas las medidas deberían darnos prioridad para la vacuna no sé digo yo saludos a ustedes y a la comunidad pajera K K la respeto porque usó la palabra aliciente en una oración y tiene sentido pero que carta más larga JUEP que carta más larga y además de eso usted está usted está hablando de un apartheid de las personas que tuvieron que salir a hacer algo como por ejemplo la paja nocturna ir a una americana ir a una americana entonces no la vacuna tiene que ser pareja para todos la vacuna es para todo mundo polivacuna para todos poli polivacuna exactamente polivacunístico si entonces entonces a quien le pondrán si compran vacunas quienes serán los primeros de fijo de fijo o sea sería chiva como que los músicos logren una negociación con el gobierno y le digan ok no nos han dado ni mierda lo único que queremos es ser los primeros los primeros en que les pongan la vacuna cuando la compren sería la misma argolla de siempre porque serían los músicos actores de teatro farándula nacional los primeros que recibirían la vacuna y todos los underground como nosotros van para la mierda igual y usted sabe que eso tiene sentido porque es reactivar toda la economía artística toda la industria artística los que más les cuesta si vos ya tenés teletrabajo estás en la choza no te afecta tanto a la mierda doctores y enfermeras suave tranquilos o sea tranquilos ya ustedes 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 son unos héroes y para ustedes también va a haber vacuna pero inmediatamente detrás de ustedes viene la fila de músicos ok y de artistas en general no solo músicos artistas manda huevo nosotros somos artistas si verdad algunos no consideran eso ok nosotros también artistas y nosotros ok entonces esos son los los prioritarios porque son más que van a pararse delante un poco de gente a entretenerla y si no están vacunados se pueden contagiar y le pueden pegar la vara a un montón de gente no es descabellado que los vacunen pues pues no pero yo creo que eso que acabas de decir tiene toda la lógica si pero nada más una cosita más es que vacunen primero a las personas que se quedaron en la choza y cumplieron las medidas no tiene sentido porque esas personas no andan esparciendo virus porque están encerradas en la choza deberían vacunar a la gente que hace fiestas y la gente que anda que anda tosiéndole a la gente que anda sin mascarillas a la gente o sea hay que premiar la estupidez de los co-idiotas vacuna vacuna en pro de que no contagien a los demás que clase de mensaje más negativamente deprimente vamos a premiar al hijueputa que ha estado haciendo fiesticas y todo por el bien de todos si porque claramente demostró que no puede que no puede que no se puede cuidar así mismo entonces el estado tiene que encargarse de usted pedazo de imbécil digamos eso es lo que diría exactamente así es que le vamos a poner una vacuna para que no ande para que va a seguir usted va a seguir haciendo lo que está haciendo es que para que no contagie a todo mundo es que la doña cumpleaños y solo la veo una vez al mes porque tengo la otra doña con las otras bendicioncitas y si no le hago la fiesta y que cumpleaños ahora se va a emputar conmigo y no me lo presta entonces yo tengo que hacer la fiesta entonces voy a hacer voy a hacer la fiestilla ¿entendés? ya tengo que hacer la fiesta tengo que hacer la fiesta la doña ya entonces de ahí sorry si no le gusta pero yo termino tempranito a las 11 de la noche si quiere bueno señor peles el brazo para vacunarlo entonces ya le ponen la vacuna yo no sé si sea conveniente ponerse una vacuna apenas llega porque eso debe ser como eso es como tecnología de punta la primera vacuna que viene es como tecnología de punta si entonces podría venir es como comprar un teléfono de última tecnología y inyectárselo no sé metérselo en el ojete si si o sea la verdad es que la tecnología de punta no debería uno usarla de primera entrada digamos sale el nuevo Samsung usted no debería comprarlo hasta que pase por lo menos un año cuando ya todas las pulgas que tenga ese teléfono estén resueltas los bugs tiene sentido lo mismo pasa con las vacunas debe estar debe estar hasta la mierda de pulgas entonces vos decís que la tecnología de punta y chips de G5 no mentira ya sé ya sé entonces a los que estamos en la choza que no salimos tanto que nos matriculen porque digo matriculen que nos vacunen con la tecnología de punta se hagan se hagan todas las pruebas del caso y luego ya cuando ya se hayan corregido todos los bugs cuando ya todos los zombies hayan salido al y yo tenga y a mí me crezca otra cabeza y tenga cuatro escrotos entonces ya necesite necesite cuatro de estas maquinillas por los efectos secundarios de la vacuna cuando te convirtas en el consumidor número uno de rings para de manscape rings para escroto ahí está ajá sí entonces ahí es cuando ya van a decir a la puta mira había que corregir paras corrigen pum pum y ahora ya le tiran a todos los co-idiotas el siguiente compra caja pa tiran a los co-idiotas y demás y luego le dan la vacuna a los artistas a los músicos nacionales ajá pero todas las vacunas se las deja a cam porque deben cuotas porque deben cuotas deben cuotas atrás a cam se encarga de repartir la vacuna a cam les decomisa las vacunas estás escuchando La Paja Nocturna un podcast con fines de lucro mucho ¿por qué no te pones la paja? no, no, no pero antes antes de hablar de La Paja Pregunta tenemos que porque ahora ya viene la parte intelectual aquí ¿verdad? y la parte intelectual ma involucra también hablar de algo ma que no te lo vas a creer ma pero La Paja Pregunta viene hoy es que es sorpresa ma es sorpresa la Paja Pregunta de hoy ma llega a sus hogares ajá cortesía de cortesía de educación continuacr.com tenemos un patrocinador y por eso tenemos tantas cosas y le voy a decir por qué ma a mí me interesa esto porque La Paja Nocturna se van es más voy a poner alguna cosa que nos ayude a explicar esto de una manera pues elegante ahí está no es normal normal hoy está libre porque nos pidió que no hiciéramos chistes de él porque le tenemos envidia sí ok en La Paja Nocturna nos gusta decir que es humor inteligente para público inteligente muchas veces el humor es el que queda debiendo pero confiamos que siempre tenemos una audiencia público inteligente siempre hay fina bonita inteligente y sexy tienen todo hoy no está Arturo ¿verdad? sí hoy está sexy entonces el el una cosa que me emociona es promover la educación usted se ha puesto a pensar que tal vez usted como joven universitario que está en la U que está a punto de salir de la U usted no el joven que nos está viendo y nos está escuchando posiblemente quiere buscar trabajo pero no tiene ni las herramientas ni las condiciones o capacidades competencias competencias tiene esa competencia de ser competente para lograr entrar exitosamente en el mercado laboral ajá ¿cómo usted logra pues recibir las herramientas la asesoría apropiada por medio de educacióncontinua cr.com repito educacioncontinua cr.com y asesoran a los estudiantes que vienen saliendo de una carrera para cualquiera no solamente estudiantes recién salidos para conseguir para ver cómo consiguen brete para conseguir brete oígame pero exacto y eso la cosa no queda ahí porque efectivamente el creador de estos cursos es un fiel pajero ¿a poco? y que ha montado un curso que le puso así de la forma más bonita el título para pajeros se llama y te voy a poner se llama ¿cómo hacer mi primer currículum vitae para pájeres y compañía? opa ¿viene con un descuento y así? te voy a explicar qué viene normalmente sería solamente un curso introductorio en el que tenés un examen de diagnóstico para ver las condiciones tuyas etcétera etcétera pero para la comunidad pajera va a incluir en el paquete una competencia extra una competencia extra una competencia extra nada más tiene que contactar ahí y decir soy pajero exacto primero viene un examen analítico para revisar sus competencias y luego se le hace un diagnóstico para ver qué competencias son las que necesita por competencias entiéndase características herramientas que le van a hacer entrar a usted exitosamente dentro del mercado laboral costarricense que pone uno en el currículum cuando sale de la U y nunca ha breteado esa es una estupenda pregunta Pablo Pérez porque muchas personas necesitan bretear pero no tienen un currículum que es el cronológico entiéndase currículum de que en el 2001 hice esto en el 2005 hice esto exacto currículum en blanco ahí es cuando usted tiene que hacer un currículum analítico no me un currículum eso si yo no lo sé hacer pero eso es lo que ofrece este curso cómo hacer usted un currículum que vaya acorde a lo que usted necesita dependiendo de sus competencias su experiencia y su situación muy bien exacto porque está el currículum cronológico está el currículum funcional está el currículum creativo que es el dominio de una habilidad suena como aprender a mentir pero no es así no señor es como mentir pero de otra manera exacto cómo dirigirse y manejarse en una entrevista de trabajo cómo manejarse en un ambiente de trabajo para asegurarse que el periodo de prueba de tres meses sea exitoso para quedarse en ese trabajo hay muchas muchas opciones y lo mejor es que viene una asesoría dentro de este curso dirigida virtualmente por el propio profesor don Ricardo Sandí don Ricardo Sandí don Ricardo Sandí el que nos contrató el mismo de la historia del simpemóvil el simpemóvil sí señor que él es educador el que nos contrató gracias a qué interesante gracias al chiste gracias al chiste para que me lo sigas echando en cara qué interesante muchas gracias vayan a esta asesoría con don Ricardo de hecho tenemos ahí usted puede poner ahí la página tenemos unos screenshots de educación continua para que vean más o menos lo que ustedes se van a encontrar van a aparecer aquí van a aparecer ahí aquí está el catálogo de cursos ahí está precisamente el curso al que yo me refiero cómo hacer mi primer currículum el cual ves ahí está la cara de Pérez emocionado Pérez está en este momento diciendo wow wow y aquí es cuando yo hago wow wow ahí está ve entonces Pérez otra vez hace wow porque Pérez quiere matricular el curso también tenemos el otro bueno es un catálogo variado de varios cursos en educación continua cr.com esto me emociona mucho porque esto está ayudando a que el mercado laboral de jóvenes tengan mejores herramientas para trabajar para conseguir trabajo e incorporarse exitosamente en el mercado laboral costarricense pueden contactar al señor eh señor Sandy del chiste don Ricardo don Ricardo me dijo que no le dijera don Ricardo no no le gusta el don exacto más información al teléfono también 6037 ahí está vealo ahí está que hay atrás ahí que se ve sin don entonces pensé que había como una especie de orquesta de mopets ahí atrás que bonito que bonito ah no no era un mopet ah si si es es animal que bueno animal ah mira si si bueno ahí está ahí está presente don Ricardo vean la calidad de silla que va a tener ese profesor vean la silla cuando usted tiene una silla de gamer es de que usted usted sabe lo que está haciendo sabe lo que está hablando exacto el mejor ancho de banda que pudo comprar don Ricardo para dar todas estas clases virtuales con los alumnos los cuales tienen una vez es una vez al mes creo dos veces al un mes se puede llevar el curso no 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 pero me refiero a las asesorías personales que quedan dos dos al mes dos asesorías al mes oye tiene la voz bien bonita ya escucharon la calidad la voz es demasiado sexy el micrófono ya solo por eso yo matriculo la silla ya ustedes van a ver esta calidad entonces a Ricardo Sandice le puede contactar al 60 37 53 62 y recuerden visitar la página educacióncontinua cr.com para más información esto no solamente es para pajeros este curso de cómo crear mi primer currículum es un curso que también pueden seguir cualquier otra persona amigos pajeros su hermana su hermano menor su hermano mayor no solo pajeros por eso dice pajeres y compañía hay compañía el curso dice para pajeres y compañía cómo hacer mi primer currículum vita para pajeres y compañía muy bien excelente ahora sí además yo lo voy a llevar para ver qué competencias tengo y desilusionarme un montón pero yo lo quiero llevar ok y bueno ya ahora sí señor la paja pregunta la paja la paja la paja la paja pregunta ah 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 oh Raquel Castillo pregunta parece que empiece la música bueno ya Raquel Castillo pregunta la diferencia entre un like y un follow en facebook cuál es la diferencia entre un like y un follow en facebook la diferencia de un like y un follow ajá oh shit eh eso es una cosa que a mí me molesta o sea hay gente que perfectamente le puede dar like a nuestra página pero sale y hace fulano está el follow la paja nocturna mmm solo la sigue eso me me emputa o sea no le da like es el mismo toquecito del dedo es el mismo click con el mouse que te cuesta darle like de una vez y que activar las notificaciones un like es como soy muy tímido y no quiero entrarle un follow es como soy un acosador no es todo lo contrario el like es el más es lo máximo bueno y podría ser lo contrario también pero es que un follow puede ser como de que a usted lo están siguiendo en la calle si yo pensaba más que en cuanto a le van a hacer con un like nada más le hacen si te sigue en la calle y ya si entonces es como ah me dio un like pero espero que no me siga en cambio en redes sociales follow es el mejor no yo pensaba en el like como las categorías de pareja no like es son novios son pareja oficial y el follow es como somos fuck buddies no no solo salimos de ahí porque no es como en serio no hay un compromiso están solo siguiendo la página lo cual es la mejor el mejor tipo de relación que una persona estoy viendo a ver si me gusta viendo a ver si like eso es lo que me emputa suena como hacerle puto like y ya todo el lado porque yo tengo mis likes contados eso es lo que entonces yo creo que esa es la diferencia ok si espero que ya hemos logrado responder que te parece si quieres seguirle sacando a esto no no ya 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 y además ya estamos vamos a empezar a decir cosas de las que nos podemos arrepentir y ya estamos rozando peligrosamente a las 10 de la noche entonces ya empiezan a salir contenidos que no mejor ya la siguiente última pregunta Beatriz Calderón léalo usted cuánto es la expectativa de vida de un cabro macabro 4600 millones de años la edad de la tierra esa es una yo tenía una más simple y decía ojalá y no sé en cuanto menos mejor la paja nocturna humor artesanal hecho a mano don Tomás ¿cómo está? bien me alegra tenerlo por aquí nos alegra a todos vio que ya conseguimos un patrocinador y viste que puedes sacando la carrera nomás en la UCR es que estudias vos si a mí me interesa entrar a esa a esa academia para aprender a hacer mi currículum pero a diferencia de ustedes inútiles de la paja que son usted y Medina yo tengo todos los currículums que se pueden hacer en ese caso como el cronológico o el creativo porque soy así de creativo yo puedo hacer el creativo puedo hacer el diagnóstico voy a hacer el examen de diagnóstico voy a tener la nota más alta ¿qué te trae por acá don Tomi? y soy también funcional funcional sí vengo a invitar a todos a la manifestación que vamos a hacer afuera del BCR o Arriescalante afuera del BCR sí, vamos a hacer una protesta en contra de los guardas homofóbicos del BCR oiga y tiene toda la razón tiene toda la razón esa pareja que estaban buleando ese par de inútiles era uno de ellos era médico y el otro no sé qué se dedicaba pero trascendió que uno era médico y estaban iban pasando por ahí y los más ahí breteando y jodiendo la vida es completamente una falta de respeto una aberración el hecho de que eso ocurra en este país estoy totalmente de acuerdo me odio estar de acuerdo con vos y después de eso vamos a celebrar sentados en la acera del parque Francia porque como no podemos pasar la bandita amarilla la bandita amarilla nos vamos a quedar eso sí guardando distanciamiento social cada cinco metros cada grupo oiga qué buena idea usted sabe que si se queda sentado en la acera porque evidentemente ya lo han hecho llega la policía y los quita de ahí porque yo he tenido que ir al joven escalante a dejar llaveros y demás y me he enterado y he visto gente que extraña tanto el parque Francia que ahí se sienta en la acera entonces llega la policía y les dice muévanse vos no has sido de esos que se sientan ahí no porque va a ser una celebración breve porque nos tenemos que ir a hacer la siguiente protesta que es contra la paja nocturna ah no me diga si entonces vamos a venir caminando hasta Santo Domingo estamos averiguando la dirección porque me vino sin llegar a dar datos pero vamos a llegar hasta Santo Domingo protestando para que dejen en paz a nuestro mesías Hernán ah ok ok si porque que en el fondo no son más que unos envidiosos mordidos de que él es una persona exitosa y con miles de dólares para comprar mucho equipo bueno y bueno para hacer producciones buenas y decentes a diferencia de la cochina artesanal multicámara que tienen ustedes oiga pero pero nosotros pero nosotros nunca toda la plata de Hernán él se la ha ganado o sea yo no tengo la más mínima duda de eso y que él ha comprado el equipo con el sudor de su frente y cuando hacen chistes depelando el ojo eso es porque son unos mordidos pero ustedes ni siquiera depelando el ojo envidios pero mi papá si vamos a protestar porque ustedes también hacen burla de otras personas como el pobre líder Esmeralda Choche wow y hacen burla de discapacitados como Oscar López o Porción Sol y eso demuestra Porción Sol se burlan de Porción Sol porque le tienen envidia porque son unos mordidos de que él tiene mucha plata más bien le debe plata Omega y los demandó pero usted pero usted ok dos cosas usted ni siquiera es la demográfica de Porción Sol primera segunda cosa esa es mi madrastra Porción Sol Porción Sol su padrastro y su madrastra mi madrastra escucha a Porción Sol y ahí pelándolo oiga y yo no sé entonces de dónde sale de dónde sale usted nieto de Don Benito yo no sé de qué me está hablando bueno choque de personajes yo tampoco o sea yo ya tampoco sé pero Porción Sol no es discapacitado y se ponen a hablar y hacer chistes de Montoya porque están mordidos de que Montoya tiene más seguidores en Facebook que ustedes entonces les arde por eso es que tiran y tiran claro de hecho que sí o sea pero nunca hemos negado eso por eso estamos aquí en nuestro nuestro grupo privado de Facebook que se llama Soldaditos de Hernán y estamos listos para atacarlos con toda nuestra ira nuestras garras son los mismos que hicieron el troll center del pack no esos esos no porque nunca pagaron los de restauración ah ok ok nosotros tenemos un anti troll center de pack un anti troll center del pack y que es para contener eso lo que hacemos es que mandamos los screenshots al twitter de cambronero para que los queme públicamente uy que buena estrategia si así todo en twitter todo se arregla porque ahí es el mundo real claro claro que lo que le estaba diciendo es que porción son no es discapacitado ah no no bueno pero igual no está bien hacer chistes de porción son muchas gracias Tommy recuerde que siempre la solución a todos es estar de acuerdo con nosotros y si no los bloqueamos ok la paja la paja nocturna humor inteligente para público inteligente oh wow seguimos con la paja nocturna y recuerden que hay una nueva paja nocturna este sábado 29 de agosto a las 8 de la noche en vivo vía zoom solamente pedimos la colaboración voluntaria de 2000 colones voluntaria de 2000 colones o más ha sido humildemente si no quiere si no quiere pagar esos 2000 colones no importa entonces voluntariamente no está en el show voluntad es voluntad democracia democracia y recuerden recuerden que como se hace esto es necesario aclarar las instrucciones yo puedo atenderlos a ustedes pájeres durante toda la semana pero el mismo sábado a partir de las 6 de la tarde muy probablemente yo ya no pueda atenderlos con la misma disposición que pueda atenderlos para enviarles para enviarles el ¿cómo se llama? el enlace el formulario que el formulario lo pueden conseguir en cualquiera de las redes sociales nada más van y le hacen click y ya es más en el anuncio usted le hace click al anuncio cuando lo ve y ahí está el formulario por algo es que se pone el anuncio en la página web de lapajanocturna.com slash eventos donde es nada más el botoncito que dice ir al formulario ir al formulario y ya ahí nada más ya 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 ahora con muchísimo gusto yo se lo sé y después ¿qué va a pasar? ese formulario lo llenan y les va a llegar un correo electrónico ¿no tienen cuenta de SINPE? de repente me dicen ah no tengo cuenta de SINPE móvil no tengo cuenta de SINPE móvil le paso la cuenta le paso la cuenta del banco normal y ahí hace el depósito y ahí hace la no sé no depósito dijimos este la ofrenda la ofrenda acordate que si no nos agarra la ofrenda la ofrenda es ofrenda de la iglesia estar aquí en el chasquío en los últimos días correcto la paja nocturna no es solo un programa adentro del es como Radio Fides es como la paz del dial somos la paja nocturna yo soy Pablo Pérez Pérez usted sabe que hoy no hubo problemas técnicos hoy ha salido todo maravillosamente bien empezamos tarde por pura negligencia no empezamos de acuerdo al reloj a tiempo de acuerdo al reloj empezamos a tiempo yo puse el reloj 10 minutos a las 8 y 10 ah pero fue porque hubo que desconectar un cable y volverlo a conectar pero gracias a Dios gracias a Tony se pudo se hizo quiero dar otro testimonio y es que la luz que se me quemó la semana pasada gracias a conectar un cable de 12 voltios en una entrada de 9 voltios está vivo resucitó entre los muertos la luz como pueden ver yo no la voy a volver a ver resucitó y esto es un milagro de la iglesia estarquiana gracias a que la mano de Tony Stark tocó esta luz y a pesar de que está completamente quemado el compartimento de baterías porque se derritió quiere enseñar eso gracias y aún así funciona con baterías eso sí hasta que consiga un conector de 9 voltios no lo voy a volver a conectar nunca más es que me encantaría que ustedes vieran esa situación que ocurrió fue fue dramática o sea porque esa vara se licuó o sea había un plástico que estaba licuado entonces esa vara era una sopa adentro del compartimento de baterías había una sopa y Medina pero mire Medina tuvo que poner eso afuera a que se secara porque quedó exactamente como plástico plástico licuado o sea era como lava esa mierda era lava esta tapa se movía así lo dejó para que se volviera a solidificar yo lo que hice fue dejarlo en la acera esperando a que no perdiera su forma y que el frío de la noche lo enfriara y recuperara su forma original solo para luego probarlo y era demasiado divertido porque era como tener un queque ahí que está enfriándose antes de podérselo comer y yo no me burlé de esa situación porque la comedia es tragedia más tiempo y no había pasado tiempo eso estaba pasando ahí mismo todavía bolida a plástico quemado y como en el Joker la comedia es subjetiva hay dos cosas que aprendimos en el Joker la comedia es subjetiva y dos no le hinchen los huevos a un comediante que se está volviendo loco esas son las dos enseñanzas del Joker entonces vamos a rezarle hoy a los santos santas y santes que hicieron posible este programa de hoy Santa Sandra Chacón con la apertura aumentan los casos un montón ¿qué tiene que ver Sandra? Santa Caterin Rodríguez oye su burbuja con los amigues Santa Yolisa Madrigal cuando se enoja abuela vergasos como Steven Seagal San Luis Rojas de comer banano de comer banano te antojas Santa Bertalía Cruz cuando baila se dedica a Jesús Santa Cristian Rojas apaga esa luz para que tranquila no tomes agua Beato Arturo no mentira San Arturo no Beato Vilches Arturo del atropello le quedó un huevo medio oscuro Santa Amparo Horace si es pajera de fijo lo sé San no Beata Anderson Noy si no te gusta el ayer tal vez te guste el hoy estamos saliendo a pena Santa Estefany Rojas Van Tres Rojas que con hojas San Oscar Salazar le gusta andar en bóxer en la sala de estar San Ricardo Sandy compró preventa para Hernán la entrada yo se la vendí me quedé en bronca Santa Xivlenitelica cuando agarra un bate se pone bélica Santa Nelze Francis Cartín el giro del electrón se llama esto lo tengo que hacer otra vez el giro del electrón se llama Spin si yo sé de ciencia Santa Gretel Mateo ya termina el programa que me meo amigo guau 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 y el mundo entero otro saludo otro saludo más para Mauricio que cumpleañitos así que felicidades mau mau cumpleañero felicidades recuerden una vez más buscar educación continuacr.com para que vean este cursito de cómo crear un currículum vitae con un examen de diagnóstico completamente gratuito para que usted vea y vea y haga un análisis de sus competencias cuantas menciones pagó este huevón nunca son suficientes que me emociona hablar de esto te das cuenta que es un patrocinador que promueve la educación es un buen patrocinador exacto esto es una flor en el ojal que nos ponemos quien quiere enumar quien quiere una marca de cerveza nada cero yo quiero educación porque eso es lo que hace falta en este país y es lo que vamos a meter educación educación aunque no quieran a la fuerza muchísimas gracias nos vemos la próxima semana chao muchísimas gracias damas y caballeros yo soy Javier Medina buenas noches se cuida ah no ahí despídase aquí chao y ahora yo de este lado hago chao 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 Gracias.